Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santos. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santos, santo. Santo, 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 santo. Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Quiero verte Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Sus ángeles dicen Santo, santo Dicen Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama, derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y el respaldo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y el respaldo de tu gloria Del respaldo de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo No quiero verte Quiero verte, Señor Santo, santo, santo Tú eres Santo, santo, santo Nacido Yo quiero verte